Bueno, buenos amigos, soy Florek y aquí estamos con un nuevo vídeo de MyTimeAtPorty Y vamos a continuar después de haber hecho un pedazo de episodio con la mesa de asambleje nivel 2 Haber ampliado la zona de nuestra granja y haber hecho el nivel 3 de la mamora Así que hoy veremos si podemos construir alguna de las cositas que necesitamos Y nada más, así que no he hecho esto, vamos con el videazo Y aquí estamos otra vez en papapaportía Y vale, vamos a darle, vamos a darle cañita, vamos a poner esto patas arriba Vamos a ver si podemos construir cosas interesantes Necesito, a lo mejor hacemos una mesa 3, no lo sé, pero algo haremos Di iglesia a luz, hemos oído que estás en posesión de un arma reliquia antigua No debes usarla, estas armas corruptas son las que acabaron con nuestra civilización en el día de la Navidad Si decides continuar usando un arma así, daña tu relación con los seguidores de nuestra iglesia Ten eso en cuenta, me da igual la verdad No tengo ninguna relación con la iglesia, así que lo siento por ellos Mira todo, oh my Carboncito Dame esto Dame esto y el cuero y nos vamos a dárselo a la chica Maderita Esto también, vale, la placa cero ya la tenemos Podemos hacer los rodamientos creo que ya Dame esto Dame esto El control está yendo Vamos a comprar 1300 Desbloquear, sí Y esta, 2000 Vale, sí que no tenemos, pero sí que voy a desbloquear una ¿Cuántas hay? Tres Vale Voy a ordenar todo, sí Perfecto, se me queda así Vale, interesante Y vamos a ver si podemos fabricar Aquí cositas Vale, guay Lo que nos falta es que son los rodamientos Aquí no están los rodamientos Aquí Un rodamiento Confirmar Me falta más aleación de estaño Se está construyendo Vale, entonces no vamos a poder hacer eso hoy Pero sí que podemos meter las placas Por lo menos Bueno, las placas de acero Ahí están las cuatro Y me faltarían dos rodamientos Vale, podemos hacer uno Nos faltaría que ya se construya el otro Y hacemos rodamiento Con lo cual hoy sí que sí vamos a hacer Vale, vamos a hacer de momento el cuero Aquí no está Vamos a dar el cuero a la chica Del encargo del gremio Me ha repido la primera Perfecto Creo que tenía de sobra Pero bueno Vamos a dárselo Que dónde está por cierto Aquí Vale Vamos para allá Caballito loco Ven conmigo Montamos Vamos a montar Y vamos a ver Que nos hace falta para construir alguna que otra cosa Porque igual podemos ampliar algo La casa quiero ver cómo va Vale, es para Era para esta Vamos hasta aquí Montramos Y le vamos a dar El cuero es cuero ¿Qué llevas ahí? Es cuero Encargo Gracias Perfecto Relación ¿Qué tal Petra? Seguimos estudiando los discos de datos que nos diste Tenemos algo pronto ¿No puedo acelerar? Recuperar Mira todo lo que hay Eso me da cositas Y por aquí nada Altavoz Esto ya lo tenemos todo Piedra, podré condensado Da cantidad durante más tiempo Vale, pero no tengo ningún O sea, no tengo nada ¿Dónde poner eso? Creo yo todavía Así que no lo sé Vale, vamos a Vamos a investigar un momento Si puedo Si puedo construir algo más Me he quedado sin pasta La verdad no puedo construir nada No tengo pasta Así que me va a dar lo mismo Vale, vamos a ver cuánto vale Cómo hacemos la placa de acero Vale, placa de acero Tengo que dejar haciendo placas de acero No podemos porque no tenemos acero dulce Se está haciendo acero dulce, ¿no? No Pues tú coge este hierro Y puedo hacer placas de acero dulce como un campeón Sí, 24 Vale, que se ponga a hacer barra de acero dulce Porque tenemos que hacer placas de acero Eso no me había acordado Entonces me falta rodamiento Eso tiene que seguir fabricando Para fabricar un rodamiento más Y seguramente hoy Terminemos esto de construir Entonces una cosa menos Vale, tú ¿Qué podéis ir haciendo aquí mientras? Cargón vegetal Me interesa Para hacer más acero dulce Cargón vegetal Y vamos a hacer aquí barra de acero dulce Perfecto Adiós, tengo aún Y todo eso Vale, aquí vamos a hacer más Cuerda Cuerda de calidad Me haría falta pigmentos Que no quiero Hilo Vamos a hacer hilo ¿Por qué no? ¿Para qué? No lo sé Pero que se vaya fabricando ¿Y tú qué vas a cortar aquí bonito? De la cantera Talón de madera compuesta No sé que me hacía falta Pero no quiero Ahora mismo no voy a hacer de esto Pues sí, ¿por qué no? Para cuando me haga falta Cinco Perfecto Me hace falta madera Vale, no pasa nada Esto se está haciendo una hora ¿Vale? ¿Veis, tío? ¿Por qué me cambia? Es que no lo puedo entender O por qué se cambia a veces Vale Eh... Pa, 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 pa No podemos hacer la mesa ni nada Porque ya hemos ampliado, ¿verdad? Hemos ampliado la zona Y ampliado la zona Prefería ampliar la zona Antes que construir Pero sí que quiero ver Si puedo montar Quiero ver cuánto me cuesta ampliar la casa Lo que es el piso Solo Aunque creo que me conviene más El piso dejarle sin ampliar Porque en realidad Realmente la casa No me vale para nada ampliarla Nada más que va a tener más hueco y más cosas Pero ahora mismo Nivel 2 Bueno, sí, espera Sí me vale En nivel 2 nos podemos casar En nivel 4 podemos tener hijos Atención Ahí me da más cosas 10.000 Vale Este haría bien Asamblaje La 3 ¿Qué hace la 3? Añadir a capacidad de asamblaje automático Eso me interesa muchísimo Voy a la construcción No tenemos Esta sí que podemos hacerla Pero nos faltaría dinero ahora Pero sí que podríamos casi hacerla El gallinero Como digo Tenemos... Ah, pues tenemos dinero Bueno Pues vamos a hacer El establo La cuadra No La cuadra 5.000 Tenemos que ir a por la cuadra Madera dura Madera férrea Tubería de bronce Madera dura Tenemos Madera férrea Se está haciendo Y tubería de bronce La cuadra vamos a hacer Necesitamos la cuadra Para meter los terneros 5.000 Vamos a vender cosas Vamos a vender sofases Eh... Cuadra Cuadra Madera dura 10 Madera férrea 10 Tubería de bronce 5 Vale, vámonos Madera dura Madera férrea Tablones de madera Madera dura Y cobre Y tuberías de cobre 10, 10, 5 Y no que vamos a vender ahora Todos los sofas que tenemos Vamos Porque sí A ver si puedo cogerlos de una vez Pan, pan, pan ¿Qué tema es malo? Por Dios Madera El caballo ahora aparece aquí Me interesa eso Madera férrea Y madera Del copón Bendito Talón de madera Dura Y las placas de madera férrea Que las tengo por aquí Ah, bueno, no tengo tantas Esto sí que me interesa Talón de... Sí, tengo talón de madera dura Falón de tuberías Y las talones de madera férrea Que las tengo por ahí Tuberías Tuberías Limpias Estaban fabricando Se están fabricando Aquí, de hecho Aquí están las... No Se han cerrado en algún lado ¿Por qué las cancelé? No sé por qué las cancelé Por algo Pues tengo que hacer estas maderas Fabricación completa Vale Y hacer tuberías De bronce Mira, justo Tampoco tengo mucho bronce Por lo cual Deberíamos de ir haciendo bronce Vale Perfecto Todo Talones tenemos Talones Mañana El día de mañana Se acabarán Son 10 Así que esas En 24 horas O sea, cuando me levante mañana Tendremos Y las tuberías también las tenemos Vale, entonces Y vamos a vender Vamos a intentar vender cositas Y mientras tanto Se van haciendo cosas Podemos hacer la válvula O sea, el herramiento que nos falta Vamos a ver esto Tomar Al inventario ¿Cuánto vale? Un sofá 50 Tampoco vale tanto Pero Si yo con 401 Con lo cual No se suma Inventario A ver Tomar Inventario O sea T ¿No? R F tomar R F R Quiero ver una cosa 400 393 de energía A ver Tomar R Inventario Acabo 386 Vale Vamos a poner uno 386 Eje máxima Más 7 Eje máxima Más 7 Eje máxima Más 7 Eje máxima Más 7 Pues no me sube De 401 Pero por algo Y aquí sí que tengo 400 Vale Porque no puedo subir de 401 De energía ahora mismo Creo que es por eso Entonces los dejamos aquí Los puedo No los voy a vender Entonces los dejo colocados Y en el momento que pueda Que se pueda subir la energía Supongo que ese me subirá Así que Ah llena de sofás esto Toda la casa de las sofás Perfecto Vale Vamos a ver que podemos vender Y que sea caro Para tener dinero Hasta 5000 No lo sé Pero tenemos que tener algún objeto Que sea caro Nada por aquí 16 Los motores Este de acá 121 Vale Algo que me interese vender La carne Nada Tengo carnasal aquí Comida 77 Algo que me interese 20 11 11 8 75 Estos libros no los quiero Soy señor de estructuras Desde un punto de vista matemático No sé para qué vale A lo mejor puedo construir una librería A ver A ver A ver si puedo construir una librería Y guardar los libros Pero a lo mejor sí que puedo O una santería o algo Vamos a fabricar una Esta es una de la ropa encantada Árbol de garras fantasmales Esto realmente no me hace nada Vale Atributos adicionales Me pone que Entonces voy a ver si puedo coger los libros De algún lado Esto lo voy a coger igual Porque para almacenar agua No sé para qué Realmente Pero lo voy a coger Y quiero pillar los libros ¿Esto es un espejo? Coño es para casa eso Eso me lo llevo Libros Iba a decir los libros Libros Pues si los puedo tocar básicamente En la estantería Y me dan cosas Es que tengo por aquí unos cuantos Ah, los tengo iguales Los tengo repetidos Libros Libros Futuro Futuro ¿Esto qué es? El pescado Libros Libros Futuro Futuro Vale Vamos a colocar estas cosas En nuestra casa Nos va a dar más vida Nos va a dar más Más historias Voy a coger esto de aquí Vale Voy a colocar la estantería Voy a colocarla aquí Vale ¿Puedo colocar un libro? ¿Para qué me vale esto? Vale, pues no sé para qué me valen los libros Esto me lo puedo llevar repuesto Y me da vida 30 Me da igual que eso Vale Pues tenemos una estantería ¿Para qué? Pues Pues está vacía Para nada Realmente Me da un poco lo mismo Así que voy a guardar Voy a guardar los libros Vale Pues nada Pues ya está Pues eso Materiales Reliquias Bol de metal Guárdame estos libros ahí Un sofá El espejo Se me ha olvidado Y este tanque de agua Que lo voy a colocar igual Aquí a lo mejor me hace falta Tanque de agua Ah No me hace falta No puedo colocarlo en ningún lado ¿Es para una misión? No Motor y rueda Motor y rueda El tanque No sé para qué Tengo un rodamiento ya El espejo sí que lo voy a colocar Evidentemente Voy a colocar el espejo Donde sea Y que me da cositas también Pues aquí Ahí está No sé qué me da Pero algo me daba el espejo Vale Cosas Las piezas de rodamiento Esto ya lo puedo pillar De aquí todavía no De aquí nada Piezas de rodamiento Dame todo esto Dame todo esto Dame todo esto Dame todo esto Vamos a ir pillando cosas Voy a meter el algodón aquí Porque me interesa meter el algodón aquí Sembrar Y me interesaría hacer más cosas de estas De hecho voy a mirar a ver si puedo hacer más Tablas dos Son diez las que necesitamos Para recación completa Ve a ver si puedo hacer aquí Pero creo que no puedo hacer aquí No Tablas de madera dura Y placa de cobre Vamos con Más tablas de madera dura Tú no te gastas ¿Verdad? Repostamos No se gaste Y tú Me quedan dos minutos Vale ¿Qué quiere hacer yo? Dejar cosas Ordenar todo Sí Vale Eh Cógete esto Ahora sí Rodamiento El que falta Tres horas Vale En tres minutos Tenemos El objeto que nos falta Esto se está fabricando Voy a repostar madera aquí Con un campeón Tú también Tú Confirmar Vale Entonces Episodio de mañana Posiblemente Podamos hacer Eh El establo No El gallinero este La cuadra Que la colocaremos Aquí en este lado Deberíamos No aquí No sé Aquí No sé dónde De hecho creo que daremos la vuelta a esto Para mirar para acá Y pondremos aquí la cuadra Voy a ver si puedo construir alguna más de plantas Para plantar más ¿Puede agua no? La de una pequeña Tres puedo hacer Pues fabricamos tres Y vamos a ponerlas Voy a ponerlas juntas Ahí Ahí está Vale Vamos a plantar Cosas Hay que comprobar estado Vale Comprobar estado Se comprueban todas Vale Me interesa eso Vamos a ver qué podemos hacer de cultivos Ahora mismo no sé mí Onde están los cultivos Ya me da un poco igual Aquí Vale Vamos a cultivar algodón Vamos a cultivar algodón sí o sí Tenemos que pillar el otro Y trigo para hacer pan O lechuga Para hacer las trampas De patata Vamos a hacer lechuga Aquí esto Y aquí lechuguita Lechuga Y lechuga Vale Vamos a pillar el abono Puedo ir a ver A la mujer Esta para comprar Al abono Porque no tengo el cacharro Para hacer al abono Tampoco Que creo que se hace En otro sitio Y ahora no recuerdo Donde dejo el abono Creo que lo he dejado En el de En el grande En un valor grande Sí No tengo mucho Tampoco podemos comprar Mucho Vamos a recargar Vamos bien de tiempo Temporada equivocada ¿Cómo que temporada? Ah, amigo ¿Puedo arrancar? Sí Arrancar Sí Vale, vale, vale Estamos en ¿En qué temporada estamos? ¿Qué temporada es esta? ¿Primavera? No, cancelar ¿En qué temporada estamos? En verano Joder, lo pone ahí En veranos Vale, en verano Reliquia, goldemetra, goldemadera Materiales, materiales, minerales Reliquia, comida Cultivos En verano ¿Qué podemos plantar en verano entonces? Creo que se me ha perdido una Invierno, primavera Todas Primero y verano Pues calabaza Creo que he perdido una O no he arrancado una Sembrar Y eso no me acordaba yo De las temporadas Fertilizamos aquí Y fertilizamos aquí Vale, tenemos más fertilizantes Pues entonces tenemos aquí algodón Y esto A esto le quedan dos días Siete días Vale, el celular está a puntito De crecer ya Así que Perfecto Vale Le pillo esto por aquí Le pillo esto por aquí Le pillo esto por aquí Pillamos más objetos Pillamos objetitos Y ya básicamente Nos queda nada Así que lo que vamos a hacer es Esperar a esto Un minuto y tal Construimos Voy a ir pillando un poco de madera Mientras Aquí esto por ejemplo El caballo Vale, el caballo me aparece Donde yo voy Eso Está bien Pero está mal también Pues un poco putre La verdad Ese spawn que hace Pero bueno A mí me viene bien Porque así no tengo que Que correr Creo que Me va apareciendo poco a poco Vale, interesante Por si quiero volver luego Corriendo a casa Vale, queda un ratillo Ahí esto Ahí esto Vámonos Tiramos toda esta maderita Como digo Porque nos va a dar bastante Madera de la normal Que es la que me hace falta Y aquí hay mucho Mucha arboledita pequeña A ver si somos capaces De terminar No he mirado todavía Lo de la placa de acero La barra de soldadura Uy He dado la llama sin querer Perdón Pírate de gastar Si carne me da Lo siento La llama Realmente no quería pegarla La quería tomar Pero Es que se pone en medio Y yo no puedo hacer nada Vale, voy a tomarme Aquí el caballito Vamos a ir a pillar esto también Estas maderitas Y como digo Me voy un poco cargado De aquí De maderas Con esto Es que nos lo quiero dar De verdad que nos lo quiero dar Os juro que nos lo quiero dar Pero metéis en medio Huesos y pieles coloridas Nos quiero dar Aunque claro Las llamas son malas Entonces por lo que veo aquí Lo que sí que quiero hacer Las mariquitas esas No sé que me dan Esas mariquitas A ver ¿Me las puedo cargar De un reflazo? ¡Pum! ¡Dios! Huevo el insecto Y moco Realmente no sé Qué me da eso Vale Coge mi caballo Vamos Me han dado ahí Vale, voy a casa Y vamos a Dejar Esto Vamos a pedir el rodamiento Que tenemos Completado Vale Entonces tenemos los dos rodamientos Los dejamos aquí Y Pan, 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 pan Y tenemos construido Una de las cosas ¡Bien! La rueda de agua Construida No, la rueda no El motor Objeto especial Construido y colocar Vale Ahora nos falta La rueda de agua El depósito No sé para qué es Nos falta la rueda Vale ¿Cómo he dicho? Una rueda de 12 Barra de acero dulce 15 Madera dura 50 Esto es gordo 12 cubos de hierro Y 10 piezas viejas 12 cubos de hierro 10 piezas viejas 12 cubos de hierro 10 piezas viejas Cubo de hierro Piezas viejas Madera dura Y acero dulce Cubo de hierro Piezas viejas Barra de hierro Y acero dulce Vale Los cubos Madera vieja Madera No sé qué Esto Piezas viejas Los cubos Madera dura Tengo aquí Las piezas Me faltan Los cubos Que los cubos Solo tengo 4 Me trabajo nivel 2 Ah amigo Vale 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 Y me falta ¿Qué me faltaba? Acero dulce Barras de acero dulce ¡Ey! ¡Oh! Magia Barras de acero dulce Barras de acero dulce Eso debe tener poquitas Barra de hierro Por no decir Ninguna Tengo que tener alguna De algún lado Barra de acero dulce No me digas que no No puedo ser que no tenga No me digas que las he gastado todas Y esto estoy haciendo aquí El estaño este Y aquí Barra de acero dulce Se están haciendo ahí Solo tengo 2 Solo tengo 2 Solo tengo 2 Solo estoy agotado Vale Repostamos todo Te vamos Solo estoy agotado Repostar Topia esto Esto va bien La cosa Aquí no me hace falta nada Ahora mismo Repostamos Lo tiramos aquí Nos repostamos Vale Esto era para una cosa La acción de estaño era para hacer algo No me acuerdo de qué Pero era para hacer algo Vale Cubos Cubos grandes Tubería de cobre y barra de hierro Vale, eso lo vamos a hacer otro día O sea, vamos a tener que pensarlo bien Porque ahora mismo no puedo pensar Tengo que distribuir bien Quiero hacer primero la placa de acero Barra de soldadura Y válvula Voy a ver si hay aquí Válvula Barra de soldadura Ah, claro Aquí no puedo construir Se pone Vale Barra de soldadura Y válvula Barra de soldadura Y válvula Eso no está aquí Barra de soldadura Y válvula Veo si se hace aquí Tampoco Barra de soldadura Y válvula No tengo ni idea Donde se hace Creo que es en la mesa 3 No tiene pinta De ser aquí Vale, pues Nada Lo único que podría hacer Es un horno nuevo Y es que debería hacerme un horno nuevo Ahora mismo no Bueno, sí Vamos a construir un horno nuevo Los gordos Pueden industrial Vale Voy a fabricar esto No puedo fabricar ¿O qué? Recuperar Y fabricar esto Vale Vamos a construir Las dos núcleos industriales Cinco placas de acero Cinco placas de acero Cinco placas de acero Creo que no tengo placas de acero En ningún lado Cinco placas de acero Placas de acero Se hacen aquí ¿A que sí? Y tengo cero Vale, no voy a poder hacer Apenas nada Joder Joder, macho, tío Joder Y el horno pequeño ¿Cuánto vale? Me hace el horno más pequeño Aunque sean Más horitos pequeñitos Civiles Que esto sí que tengo Esto es lo que sí que tengo Bueno, placas de bronce Espérate Placas de bronce ¿Qué me hace falta? Hemos dicho Dos taburetes Placa de bronce Y tabla de mármol Dos taburetes Placa de bronce Y tabla de mármol Dos taburetes Fabricar Dos Confirmado Dos taburetes Placa de bronce Vale, dame esto Placa de bronce Y mármol Mármol, mármol Se tenía que colocar solo Tío, lo de la mesa No me gusta nada Por eso quiero una mesa Tres Para que se coloque solo Porque si no Es un coñazo Mira, tengo aquí dos Taburetes Bueno, voy a hacer Voy a coger estos dos Seguramente ha dado más Lo que mejoraba Son las placas de mármol Esta es placa de bronce Ah, tengo aquí Perfecto Taburete Vale Es posible que haga dos Es muy posible Si puedo No De momento uno Creo que tengo Voy a mirar si tengo más placas De bronce por algún lado Construir Voy a poner esto aquí Creo que ha sido mi fallo El no haber hecho más Placas de bronce Tengo que tener en algún lado Si voy a colocar todo Bueno, se ha colocado esto Con lo cual no tengo Vale, a mí esto Y voy a dejar Haciendo placas de bronce Pero tengo bronce Vale Estoy fatal de todo ¿No? Bronce Voy a fabricar más de estas también Bronce Perfecto Voy a fabricar hornitos Hornitos pequeños Que se fabricaban aquí Que yo sepa ¿No? Si se fabricaban aquí Los hornitos pequeños Que yo sepa Construcción Los hornos se fabricaban aquí Sin mal no recuerdo O no Al principio A ver Recuperar Son los primeros Vale Sigue aquí Taburetes y madera Pues construir a saco Taburete Y madera Que tengo que tener por aquí Y madera Pues vamos a fabricar unos cuantos taburetes Por ejemplo Madera tengo Madera tengo Mejora la mesa de trabajo En construcciones A y G Vale Mejora la mesa No sé para qué Ah para esto No sé para qué es eso Eh, 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 taburetes, taburetes, he dicho Taburetes, 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 taburetes aquí Taburetes vamos a hacer como Veinte Vamos a hacer más hornos Muchos hornos Madera Me llevo uno Perfecto Voy a dejar como Voy a hacer como nueve O algo de estos, eh Construir Me da a goles loco Es que tengo que hacer muchos ¿Qué hora es? Se hace tarde Bueno, nada de la vida Vale, porque los construyo Y en el próximo día O sea, mañana Los Los coloco Así que como digo Necesito bastantes Entonces me vienen muy bien Tengo tres Los vamos a colocar Y los dejo fabricando Vale, esto lo voy a dejar fabricando Lo voy a dejar colocando ahora Lo voy a dejar colocando No, lo voy a colocar ahora Ahí Ahí Y ahí Para que hagan Tú Repostar sí Y que me hagan barro de bronce No hay nada Tú Repostar sí Barro de bronce Para que quieras Ni nada Y repostar sí No hay barro de bronce Vale Sobre todo esto lo que quería Que me haga barro de bronce Aquí a saco Paco Vale, pues nada Vamos a dejar aquí el episodio No vamos a dormir ya Pero bueno, tenemos Seis mini hornos Que creo que vamos a construir Posiblemente Tres más mañana Para hacer nueve O tres O seis más Para hacer Todos estos de hornos de bronce Que se pongan a hacer bronce Bronce, 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 bronce Eh Para poder construir De estos Porque quiero más hornos Por lo menos Tres de cada O sea, es que si no No me va a dar la vida Entonces creo que vamos a centrarnos En construir hornos En el siguiente episodio Muchos hornos Para poder avanzar Hoy hemos hecho ya Directamente Lo del agua Así que bien Hasta aquí el vídeo de hoy Que hemos hecho mucho Llevamos media horita Muchas construcciones Mucho estar ahí Cogiendo cosas Madrid y tal Y nada En el siguiente episodio Como digo Haremos más hornos Porque lo necesito Estoy viendo que lo necesito Y yo estoy fallando ahí Tengo que haber construido Más hornos pequeños Tengo que construir un montón Y nada más Así que por mi parte Poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabéis que un like Se agradece mucho Comentadme qué os ha parecido Compartéis este vídeo Con todos vuestros amigos No se olviden de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba un nuevo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo De My Time Ad Portia Chau Chau